En Aragón, las limpiadoras están luchando por un convenio laboral justo, exactamente el equivalente a 10 barras de pan. Son casi 10.000 mujeres que cobran 850 euros al mes. Trabajan en espacios públicos, pero las contratan empresas privadas. Empresas que obtienen grandes beneficios con sus contratos con la administración pública. Ellas solo piden 100 euros brutos más al año. Gracias a ellas funcionan los hospitales, las escuelas, las residencias para mayores y las vamos a ayudar porque tienen que ganar este convenio. Yo apoyo a las limpiadoras aragonesas por dignidad. Yo apoyo a las limpiadoras por justicia. Yo apoyo a las limpiadoras de Aragón por 10 barras de pan. Gracias. 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 Gracias.